Sí, de los que tienen una antena de esta botella en su casa, se puede reutilizar para colocar señal HD de los canales locales. Bueno, y también la señal al aire, lo que tienes que hacer, primero que nada, tienes que tener un cúter, cortacartón, guincha aislante, o guincha en la hora como guincha eleno. Y el cable, y esta es la parte más importante del antena, tienes que tener esta parte para poder utilizarla. El cable tienes que tenerlo así, dejar la parte del cobre bien alto con la parte blanca, y los alambresitos aparte. Ahí te explico para qué se va a ocupar y cómo se instala. La punta de cobre debes colocarla aquí, enrollarle lo mejor que podía ahí, y si podéis colocarle una tuerca sería ideal. Y una vez que esté bien apretado, porque este va a hacer un contacto, le puse una tuerca ahí para firmar. Y tenemos que tapar en guincha y la hora, porque esto va a estar en la interferia. Ya que déjese yo, lo de ahí guincha, ahora los pelitos, estos tienen que ir aquí, a la antena. Bueno, la idea es que no toquen esto de acá, sino acá. Así que igual lo vamos a guinchar, y con eso debiera estar listo, y después enchufar la tele para revisar los canales HD. Y después vamos a hacer una prueba. Bueno, ahí lo dejamos listo, y ahora hay que hacer la prueba. Y hay que enchufarlo a una tele, y hacer la programación. Ahora estamos haciendo la prueba de la antena, reconociendo los canales HD y al aire. Ah, pues en este momento lleva los analógicos, son 6. Esperemos que capte los digitales también. Así está captando los digitales, sí. Hermoso. Y la antena la tengo donde? La estoy probando del living nomás, así que... Se necesita certidumbre. Desde Estados Unidos, revisamos el informe de Antonio Ruiz y Juan Carlos Gómez. Suena hermoso los canales HD. 25.1, solo video. No sé qué canal es este. Tengo que colocarla afuera para captar mejor la señal. Este interior más parece vocería. Que realmente ha sido, pero voy a poner un ejemplo. Ya los canales al aire no se ven más o menos, pero los HD se ven bien. Ya los canales al aire no se ven.